Música Todo comenzó en el 2002, cuando tuve la suerte de conocer en las tibias aguas del Pacífico, una playa hermosa que se llama Mon Piche, a Carla. Y mientras coqueteábamos y esperábamos las olas, pensábamos en qué íbamos a hacer de esta vida. Y parte de las reflexiones, entre mucha y mucha, como dirían por ahí, era, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué queremos si es que vamos a hacer algo juntos? ¿Para dónde vamos? Y, bueno, estábamos en medio de un paraíso, un lugar extraordinario, y las respuestas iban a tocar los temas de sustentabilidad. Queríamos, con este único disparo que es esta vida, conseguir algo sustentable, económica, ambiental y socialmente, alguna actividad. Los dos teníamos actividades previas, no sé, teníamos de dónde sacar plata, pero queríamos algo que trascienda de alguna forma. No queríamos tener un German Monster de aquí a 30 años. Y, bueno, con eso comenzamos un poco a relacionarnos, bueno, no queríamos destruir el paraíso donde nos habíamos conocido de alguna forma. Con eso comenzamos a relacionarnos poco a poco con el mundo del cacao. Y, bueno, primera cosa que nos sorprendió, bueno, una cantidad enorme de necesidades que tenían los agricultores, la verdad, nos sorprendía, había cosas que nos chocó de alguna forma. Atrás del mundo del chocolate, donde tienes todo este glamour, donde tienes estas cajas muy fancies, muy guapas, donde tú regalas amor a un ser querido, donde muestras los lados más espirituales y más altos, pues había un fondo, un trasfondo de miseria. Los agricultores que poco a poco habíamos conocido, íbamos conociendo, literalmente vivían en una situación terrible. Bueno, ¿cómo cambiamos todo esto? Siempre era la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos vivir con esto? Bueno, comenzamos a pagar probablemente, no sé, recuerdo cuando el cacao estaba en 70, pagamos durante tres años 130. Y, obviamente, comenzamos a entender las necesidades. Y una de estas era, teníamos que pagar más por el cacao para que la gente tenga una alternativa, de alguna forma, lo vea y nos haga caso. Primero, ambos somos de la sierra, no teníamos ningún tipo de contacto, digamos, yo tuve la suerte de crecer en el campo, entonces fue fácil encontrarme y entender a los agricultores. Sabía un poco cómo pensaban, porque yo era en algo campesino. Algo que era un hándicap, resultó siendo una virtud, digamos, o algo que nos dio ventaja. Bueno, poco a poco mejorar el sistema de fermentación, de secado, las cosas fueron creciendo. Recuerdo una asociación que comenzamos con 20 familias, en este momento son 400. Terminamos con 3.500 familias y toda la responsabilidad que eso conlleva. Y, bueno, en eso exportábamos siempre valor agregado, hicimos nuestras primeras máquinas, digamos, para procesar cacao, la verdad, de ingenio, nadie nos enseñó. Y estamos particularmente orgullosos de eso. Y, bueno, exportábamos trocitos de cacao, pasta de cacao al exterior, y un día de esos un cliente muy importante en Norteamérica no nos pagaba. Y, bueno, no nos pagaba 2, 3, 4, 5 meses, y tuvimos que alzar el teléfono y enfrentarnos con esta realidad, con los agricultores decirles, ¿saben qué? No tenemos plata para pagar, no vamos a poderles pagar. Y, bueno, explicar el concepto de crisis. Bueno, en Norteamérica hay una crisis. Y los agricultores decían, bueno, ¿qué pasó? ¿Lluvió mucho? ¿O hubo sequía? ¿Por qué razón hay una crisis? Yo tenía que explicar que, bueno, alguien había inventado algo raro y comenzó todo el mundo a jugar y hacer un castillo de naipes, que después se cayó. Y después, bueno, no vamos a poder pagar, lo duro, ¿no? Y la respuesta más sorprendente, ¿no? ¿Saben qué? No se preocupen. Ustedes han hecho tanto estos últimos 3 años por nosotros, que tenemos nuestros centros de acopio, estamos estructurados, tenemos capital. Pues no se preocupen mucho por nosotros, porque tenemos yuca, tenemos gallinas, tenemos frutas, y de hambre no nos vamos a morir, así es que tómense el tiempo que quieran. Esto nos caló muy hondo, esto nos movió. Y realmente es impresionante cuando el extracto socioeconómico más pobre de Latinoamérica te da tu primer préstamo. No fue un banco. Y ese día juramos lealtad a los agricultores. Hubieron casos extremos de estos, ¿no? Que realmente nos generó estos lazos. Solo en tu familia pudiera pasar esto. Eso que alguien te perdone una deuda o que te dé crédito indeterminado, digamos. Alguna vez, igual, caminábamos en, no sé, 6, 7 horas junto a los agricultores, abriendo trocha y matando mosquitos. Llegamos a casa de uno de estos agricultores y la mujer tuvo a bien matar la única gallina que había para darnos de comer. Estos actos de generosidad extremos son los que nos hizo entender que realmente lo civilizado está en el campo y no en la ciudad. Con este contacto directo con los agricultores que teníamos nos dimos cuenta que el saco del cacao, el peso del saco del cacao había sido el mismo hace 200 años. Este era de 45 kilogramos. Y para nosotros es impactante que se siga utilizando este peso, que los trabajadores sigan utilizando este peso en todos los países productores del cacao. Esto nos acordaba a nosotros a la esclavitud o a la colonia. Y nosotros desde que empezamos nuestro emprendimiento siempre quisimos mejorar la vida en el campo del Ecuador. Cuando los agricultores van a entregar sus pepas de cacao, se les entrega el dinero. Y en ese momento muchos de ellos van con sus amigos a tomarse unas cervezas o a divertirse. Y mucho de ese dinero no llega a sus hogares. Luego que vimos este peso del cacao, cambiamos de 45 kilos a 20 kilos. Y pasó algo sorprendente. Pasó que las mujeres entraron en el círculo económico del cacao. Ahora las mujeres también pueden venir a entregar su cacao. Y cuando ellas reciben este dinero, lo que hacen es que llevan a su familia este ingreso y lo distribuyen de una manera mucho mejor. Vimos que dan a sus hijos en mejor alimentación, en vestimenta y también en educación. Y la educación, como todos sabemos, aquí en Ecuador es gratuita. Pero muchas veces los padres no tienen ni siquiera el dinero para darles para el transporte que vayan a la escuela. Entonces con este empoderamiento que vimos en las mujeres, vimos que muchos más niños fueron a la escuela. Y nos dimos cuenta que estos pequeños, grandes cambios se pueden hacer solo cuando uno está involucrado en toda esta cadena de valor y uno entiende las necesidades. Y también les quiero contar un poco brevemente la diferencia entre consumir un chocolate hecho en origen versus un chocolate hecho en un país en desarrollo. Y para esto les invito a que vean estos gráficos que están acá atrás. El primer gráfico que está arriba es una radiografía de una barra de chocolate. Cuando uno decimos que es un chocolate hecho en un país desarrollado significa que solo la materia prima fue exportada y que el valor agregado, todo el valor agregado, se queda en el país en el que se produjo. Si ustedes pueden ver la parte gris, todo eso es el ingreso que se quedó en este país donde se produjo la barra de chocolate. Y la parte tomate es todo lo que se pagó por la materia prima, en este caso el cacao, que es poquísimo. Y también hubo un método que se creó también en el hemisferio norte que se llama Comercio Justo. Y esto se creó para dar como un premio o un bono a la materia prima. Esto es un 6%. Esto también está incluido aquí en este gráfico en la parte tomate. Ahora, vamos a ver el gráfico número 2. Este gráfico número 2 es una radiografía de una barra de chocolate hecho aquí en origen, donde se produce el cacao, como una barra hecho aquí en Ecuador. Ustedes se dan cuenta que la parte tomate es mucho más grande. Y todos nos preguntamos por qué. Primero, porque para nosotros, para Pacari, es muy importante pagar de 50 a 100% más por el cacao. No solamente el 6%. Para nosotros esto es Comercio Justo. Acuérdense que aquí también se hacen las cajas, se hace el diseño y también mucha mano de obra. Nosotros somos un chocolate artesanal que tenemos mucha gente trabajando con nosotros. Esto hace que sea un modelo mucho más equilibrado entre el norte y el sur. Verán, también les quiero comentar, nosotros tenemos este símbolo que está aquí, que es Pequeños Agricultores, que es que el comercio muchas veces pide que también tenga un sello de comercio. Nosotros decidimos utilizar este que está aquí, este sello de comercio Justo SPP, porque fue creado en México. Fue creado por los pequeños agricultores, los que conocen sus propias necesidades. Esto se identifica mucho más con nuestras creencias y nuestra filosofía. Les quiero también recordar que muchas veces cuando comemos el chocolate que es importado de afuera, el 85% de este cacao proviene de Ghana, de Costa de Marfil o de Indonesia. Ahí a los agricultores se les paga un dólar al día. Y les invito a que vean también un documental que se llama El lado oscuro del chocolate, o The Dark Side of Chocolate, en donde cuentan que también los niños son llevados a estas fincas del cacao, en donde trabajan en modo de esclavitud. Entonces, yo les hago que hagamos una reflexión, que tenemos que ser muy críticos cuando hacemos nuestras compras, y está en nuestras manos decidir si queremos apoyar a la esclavitud o a un modelo así que es más equilibrado. Se encontró, bueno, no se encontró, se probó aproximadamente hace un año y medio, alguien hizo estudios en cerámicas, piezas de cerámica de 5.500 años aquí en Ecuador, botellas de cerámica, donde encontraron almidón de cacao, prácticamente el primer chocolate de la historia. Este dato es muy importante porque nos ayuda a entender un poco de cosas. Parece que no solamente en la parte sur del Ecuador, sino en esta parte del mundo, es el centro de origen del cacao, por lo menos desde el centro de domesticación. Eso de alguna forma puede, bueno, para que ustedes sepan, esto de los 5.500 años son aproximadamente 1.700 años antes que los olmecas y los mayas. Y de aquí el cacao comenzó a dispersarse en toda Latinoamérica. El tema es tan importante en este sentido porque esto puede probablemente explicar por qué tenemos probablemente el 65% del cacao del mundo, del banco genético del mundo, está acá. Prácticamente nosotros lo que hemos intentado es pagar bien a los agricultores para que los agricultores, a ver, en este momento el cacao está luchando con, primero, otros clones de cacao que atentan contra esta mega biodiversidad, que en este momento, digamos, 80% de Perú, 70% de Colombia es un solo clon, y ya saben lo que puede pasar cuando ustedes ponen todos los huevos en la misma cesta. Cuando viene la plaga es un problema enorme, social y ambiental. Y por otro lado, lo que hemos hecho es, probablemente estamos salvando el 2% de la genética mundial del cacao con nuestras compras. El cacao, de alguna forma, compite con producciones más económicamente rentables como los bananos o como, no sé, la soja o como la palma africana. Nuestro trabajo es hacer que esto, de alguna forma, perdure. Para ser una empresa tan chiquita, tener 2% realmente es un gran logro. Y el otro tema que hemos hecho, de alguna forma, es hacer que los agricultores se empoderen del sabor del cacao, entiendan el sabor del cacao. Han tenido catas de chocolate donde en este momento están empoderados, saben de papá qué es lo que tienen que hacer. Más o menos he visto casos, digamos, de compradores que vienen del exterior y un agricultor, no sé, de los ríos, abre un trozo de chocolate y le hace probar y dice, pruebe usted este sabor floral. Pues el catador nunca había probado floral en su vida. Y en este momento está siendo enseñado por un señor que tiene botas y machete, un cacautero ecuatoriano. Esos son para mí saltos cualitativos. En este momento exigen mayor precio. Dice, bueno, ¿y cuánto vas a ganar por estos cacaos que han sido campeones mundiales y reconocidos? Tal vez el precio del cacao ha subido, no sé, 15%. No solamente en este país, sino los precios de cacaos de Latinoamérica. Nos hemos dedicado mucho a generar este tipo de autoestima. Están saliendo en la tele, son gente importante. En el Ecuador son 100 mil familias de agricultores, son 600 mil personas que dependen directamente del cultivo del cacao, que están vivas gracias a que la generosidad de sus huertas no solamente tienen cacao, sino tienen todo esto para comer. Por eso subsisten, digamos. Pero no porque el precio del cacao sea el justo, de alguna forma. Entonces, todavía hay mucho que hacer en ese camino. De ahí hemos conseguido realmente saltos bastante grandes. Hemos conseguido... Nosotros entendemos esto de la cadena de una forma muy fácil. Como un chef que tiene la mejor materia prima, por más genial que sea el chef, si no tienes la mejor materia prima, no vas a poder brindar un plato de primera. Lo mismo le pasa al cacao. Tenemos cacaos en este momento de altísima calidad. Hemos podido, bueno, conseguir premios importantes. Hemos ganado probablemente, somos la empresa más premiada del mundo, en el mundo del chocolate. Hemos roto récords. Hemos puesto a Latinoamérica un poco como el centro de calidad. No solamente hemos mostrado, no sé, tenemos más de tres años seguidos ganando el premio al mejor chocolate del mundo. Hemos utilizado... Hemos utilizado el chocolate como un camino para mostrar nuestras materias primas, nuestros sabores. Imagínense que el, no sé, que la primera vez que se hace un chocolate con hierba luisa fue hecha acá en Ecuador. Y ahí, no sé, hay 2.500 millones de personas que entienden la hierba luisa. Es porque por fin se hace un chocolate en el sur. Por fin tenemos voz. Eso para nosotros es lo que hace trascendental esto. Es impresionante ver un poco cómo los agricultores son parte de la cadena y realmente están peleando y son parte, digamos, de todo este logro. No es un logro simplemente de nosotros como empresa. Todo el mundo entiende que es parte de una cadena. Y esto, de alguna forma, de estar, digamos, en 40 países mostrando los sabores de Latinoamérica, prueba que este modelo sí es sustentable y realmente sí funciona, capitalistamente hablando. Y como les dije, la verdad que está en nuestras manos si es que el chocolate que tiene 5.500 años con nosotros se queda con nosotros o se extingue. Gracias. 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 Gracias.